Bienvenidos chicos y chicas de Lusadir. Namasté, soy Maribel Landeira y os traigo un nuevo tutorial Muse de Yoga. Hoy vamos a prestar especial atención a nuestra columna vertebral. Antes de nada vamos a conectar, vamos a sentir la columna vertebral. ¿Cuáles son las sensaciones que tenemos? A veces la sentimos muy bloqueada, la sentimos que tiene poca movilidad o incluso podemos sentir dolores. Tened en cuenta que estamos mucho tiempo sentados, sentadas delante del ordenador, en clase. Entonces sería muy bueno que comenzarais ya a trabajar la flexibilidad de la columna y a desbloquearla. Vamos a tener en cuenta que a lo largo de toda nuestra columna vertebral está recorriéndola toda ella nuestro sistema nervioso. Entonces todos los bloqueos al nivel de la columna afectan también a nuestro sistema nervioso. Vamos a comenzar con un movimiento pues estar sentada con las piernas cruzadas o una delante de la otra si tienes suficiente flexibilidad en las caderas. Y vamos a comenzar con un movimiento arqueándola hacia atrás, metiendo la barbilla hacia el pecho y estirando hacia delante. Los hombros los voy a llevar hacia atrás y estiro, proyecto el pecho hacia delante y hacia arriba. Redondeo, barbilla hacia el pecho. Y aquí voy a soltar todo el aire. Inhalo y extiendo. Exhalo y redondeo. Tres veces más. Bien estiradita aquí. Redondita hacia atrás soltando todo el aire de los pulmones. Abro, inhalo. Redondita, exhalo. Una última. Extiende, estira todo lo que te sea posible. Y redondea. Exhala, barbilla al pecho. Muy bien. Y ahora vamos a hacer pequeños movimientos en círculo en la dirección que tú quieras. Luego vamos a cambiar. Vamos a meter también un poquito los hombros ante las manos y las rodillas para que ancles un poquito el peso del cuerpo y te puedas mover con más facilidad. Vamos a meter la cabeza. Vamos a meter la cabeza en el movimiento. Tenemos vértebras también en el cuello. Añades ese movimiento que acabamos de hacer, de arquear y estirar. Extiendo y redondita arqueo. Extiendo y redondita arqueo. Extiendo y redondita arqueo. Una más. Extiendo y redondita arqueo. Muy bien. Paramos en el centro. Lo hacemos en la otra dirección. Despacito primero. Abro, inhalo, exhalo. Hombros que se mueven también. Y cabeza. Respira. Respira profundo. Adelante. Exhalo. Atrás. Extiendo. Adelante. Redondita. Atrás. Nota cómo se va hidratando la columna. Tres más. Inhalo, abro. Redondita atrás. Exhalo. Inhalo, abro. Mira a ver si puedes hacer una apertura mayor de esa espiral o ese círculo que estamos creando con el cuerpo. Inhalo, abro. Redondita atrás. Dos. Y tres. Muy bien. Para en el centro. Y alarga, alarga como si crecieras. ¿Recuerdas? Un hilito que recorre toda tu columna, que sale por el cogote, por la coronilla y que se va a estirar alargando la espalda. Siéntete crecer. Mantén hombros relajados. Muy bien. Y ahora extiende los brazos. Bien estirado los codos. Piensa que se están tirando de ellos y que tu columna se estira a la vez. Inhala. Y ahora lleva tu brazo derecho hacia la rodilla contraria, rodilla izquierda. Y deja el otro pegadito atrás al cuerpo. Empuja con él para estirar bien y mira hacia atrás por encima de tu hombro. Vuelve al centro despacito. Movimiento lento. Y estiro. Una respiración profunda de los brazos como si me tiraran hacia arriba. Larga. Crece la columna. Con la exhalación cambiamos de lado. Deshacemos despacito. Estiramos de nuevo. Junta las palmas y llévalas al pecho. Índice pulgares. Índice pulgares unidos. Palmas mirando hacia tus rodillas o hacia arriba. Cierra los ojos. Si no puedes, recuerda. Puedes mirar hacia el suelo. Aíslate un poquito de todos esos estímulos visuales. Que descanse la vista. Nos concentramos en la respiración. Desde el vientre al pecho. Notando cómo se eleva el vientre, cómo se eleva y expande el pecho. Exhalamos despacito todas las tensiones del día. Inhalo profundo. Y exhalo. Relajando un poquito más los hombros. Relajando también los músculos de la cara. Labios, nariz, párpados, frente. Y ahora vamos a hacer tres últimas respiraciones profundas. Puedes exhalar por la nariz o por la boca. En la inhalación cargándose de energía. Suelto tensiones. Una más. Muy bien. Hasta aquí el tutorial de hoy. Namasté. Y ya estáis. ¿Puedes p perseverar para poderмов estar aquí? Est STEFÍTUÓN